En zonas de montaña como esta, la gastronomía local nos sorprende... ...con platos contundentes. Y en este restaurante, ubicado en un antiguo molino harinero... ...la carne es la protagonista. Esto era un molino antiguo, lo compraron mis padres... ...hace unos 33 años... ...y a lo largo de estos 33 años se ha ido restaurando poco a poco. Tenemos productos siempre, intentamos trabajar con productos de primera calidad... ...intentamos trabajar también con las carnes de la zona... ...ahora estamos introduciendo el tema del cordero segureño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!